El combate a la corrupción en Quintana Roo ya está brindando los primeros frutos en base a las denuncias que se han hecho de bienes adjudicados de manera ilegal por juicios laborales, los cuales ya están siendo restituidos a sus propietarios originales. En los casos que se han resuelto confirmó a Notivisión Catalina Portillo, secretaria del Trabajo en el Estado. Las simulaciones de juicios que se realizaron dentro de las juntas de conciliación propiamente en la zona norte, como son la junta especial número 1, 2, 3 y la de Playa del Carmen. ¿Y qué estamos haciendo? La secretaria del Trabajo está en apego estricto a los cumplimientos de las ejecutorias emitidas por los juzgados de distrito y tribunales colegiados federales, restituyendo los daños causados por la anterior administración. Es decir, que ahorita estamos contra el combate a la corrupción y que no haya impunidad y que las personas legítimas propietarias de los bienes inmuebles se les restituya de los bienes que fueron ilegalmente despojados y se les está restituyendo dentro del marco de la legalidad, pero sobre todo de las órdenes federales que estamos recibiendo y estamos haciendo los acuerdos respectivos y las acciones tendientes a ejecutar con los actuarios para restituir, como fue el caso de hace 20 días de Torre Mayor y de cuatro departamentos, y ya de manera posterior vienen otros subsecuentemente. Estamos esperando las resoluciones para proceder en consecuencia. Se calcula que son alrededor de 30 propiedades las que están bajo revisión y en proceso de juicio para ser devueltas por los despojos operados desde las juntas especiales número 1, 2, 3 y la de Playa del Carmen, y conforme van resolviendo las instancias federales, la autoridad irá procediendo con la restitución de los bienes. En este proceso, por el momento, van a ser como 15 propiedades y están en puerta como 30 propiedades que se pueden restituir. O sea, la corrupción fue en la anterior administración. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.